Un hombre le dice a un rabino, tengo un fuerte deseo de vivir para la eternidad. ¿Qué se supone que debo hacer? El rabino le contesta, cásate, cásate. Entonces le dice, así de simple, ¿me permitirá vivir para siempre? Preguntó el hombre, no, pero el deseo de vivir para siempre desaparecerá. Es un chiste.